Pues primero fue una concentración muy dura y ese era el objetivo, clasificar. Y pues ya hicieron las cosas, clasificamos primeros y pues va a ser un orgullo representar allá en Buenos Aires para poder quedar primeros en los huevos políticos. Lo que pienso es en ganar, en poder ser el mejor, en poder dar de mí todo. La verdad, todos los mayores son un orgullo, porque todos tienen algo que aportar a nosotros que somos jóvenes. Pero llegar y ser el más fuerte, poder ganar y representar a Colombia. La preparación que vamos a tener va a ser de mucha actitud y tenemos que prepararnos muchos para lo que viene. Un saludo para mideporte.co